Va a ganar 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 Robi bailando con palmas, se tocan al ritmo del ser El Waston y Carly Queen, invitaron a ver a un hachis Boogie Boogie, Swing y Rock and Roll, un poco de ser no pueden pasar Es ciudad gótica, vamos a bailar, porque ya se viene el bacanal La patichica baila con la silla, la nubela mirando la pesita El pingüino volviendo a sentar, mira a mis mientas, se revuelta La patichica baila con la silla, la nubela mirando la pesita La patichica baila con la silla, la nubela mirando la pesita